Diana y Motas fueron rescatados con la esperanza de algún día encontrar un hogar con una familia amorosa y responsable. Hace rato quería como una compañera de viaje o un compañero viaje y aquí está, aquí va a estar y va a estar siempre. La iniciativa ligada a la tenencia responsable de mascotas en conjunto con dos agrupaciones de la región, permitió brindarles un nuevo hogar. A invitar ojalá que la gente adopte lo más posible, que no compre, hay muchos animalitos botados y aprovechar también estas instancias que se vengan a dar una vuelta siempre que haya jornada de adopción. Si sacamos los perros a la calle, menos problemas en la calle, alimentamos y damos solución social y a la comunidad. El principal objetivo de la tenencia responsable es asegurar la buena convivencia y el bienestar del animal, así lo comentó la alcaldesa Virginia Reginato. Me parece importante que nosotros podamos dar la oportunidad, uno nota que se las llevan con mucho cariño y por supuesto esa es nuestra gran preocupación y vamos a seguir manteniéndola. Además, se entregará atención veterinaria de manera gratuita por un año a todos los animales adoptados durante la jornada. El servicio consta de vacunación, desparasitación y compromiso de esterilización. En este caso, por ejemplo, todos los animales que han sido adoptados acá se entregan, en este caso, las indicaciones sobre la educación y la tenencia responsable como base. También estuvieron presentes las agrupaciones Puerto Mascotas y la Organización para la Protección Animal, quienes bajo un estricto proceso de adopción logran encontrar hogares comprometidos para sus rescatados. El procedimiento es que la persona tiene que comunicarse con la página web o con Facebook y ahí hay un formulario de adopción. La municipalidad instó a los viñamarinos a informarse sobre la jornada de adopción e hizo un llamado a optar por la esterilización de las mascotas.